Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unos tacos de Jamaica con guacamole, van a ver que ricos, vegetarianos y muy saludables, además de que muy sabrosos. Para el relleno vamos a necesitar una taza de flores de Jamaica, que son estas flores que venden secas para hacer agua de Jamaica, se llama hibiscus, bueno es el nombre científico pero también así le llaman en inglés, vamos a necesitar también dos litros de agua, dos cucharadas de azúcar blanca, un cuarto de cucharadita de sal, un poco de aceite de oliva, un cuarto de cebolla picadita y para hacer los tacos vamos a necesitar unas tortillas, unas seis tortillas más o menos. Para hacer el guacamole vamos a necesitar un aguacate, un chilito serrano, este va picado finamente, un jitomate bola, este lo vamos a picar en cubos, una cebolla va picadita finamente, unas diez ramitas de cilantro, estas las podemos poner a remojar en agua con unas gotitas de desinfectante y luego las escurrimos y las vamos a picar también muy finamente y un cuarto de cucharadita de sal. Primero que nada ponemos a hervir la Jamaica en el agua durante cinco minutos, escurrimos y reservamos el agua para endulzar y tomar como agua fresca. Aplastamos muy bien las flores de Jamaica para escurrirles todo el agua que les haya quedado y luego las picamos en trozos pequeños. Sofreímos la cebolla picada en un sartén con aceite de oliva un par de minutos. Añadimos las flores de Jamaica ya picadas, las dos cucharadas de azúcar blanca y sazonamos con un poquito de sal. Continuamos cociendo sin dejar de menear durante cinco minutos. Para preparar el guacamole cortamos el aguacate a la mitad, retiramos la semilla con un cuchillo, colocamos la pulpa del aguacate en un tazón, molemos con el machacador o con un tenedor, agregamos la cebolla finamente picada, el jitomate en jugos pequeños, el chile picado y el cilantro picado. Agregamos la sal y revolvemos muy bien con el tenedor. Calentamos las tortillas, rellenamos con un poco de la Jamaica guisada y el guacamole. Pues así quedaron nuestros tacos de Jamaica con guacamole. Deliciosos vegetarianos. Ahorita los voy a probar. Les recuerdo visiten cocinecomparte.com donde pueden imprimir la receta. Además la pueden enviar a su lista de súper y se les van sumando todos los ingredientes de todas las recetas. Se acomodan por departamento, la pueden imprimir. Si tienen iPhone ya tenemos el app también, Cocina y Comparte. Y bueno, la de Android viene próximamente. Vamos a ver qué tal. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa tan más sabrosa! Y además así no desperdician la Jamaica cuando hacen agua. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.